flora ahora que abrieron los vuelos a cuba no ha pensado usted en regresar y poco no 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 tiene la idea de viajar de la lucha y hay un trabajo que va a pasar en mi vida ya lo pasé arrastra lo mismo yo considero la madre de su mamá lo considero que tuvo que soportarlo porque fue tan hijo de puta que no sé ni siquiera nació siete vecinos no él hizo sufrir a la madre los ocho veces y ahí está y entonces para qué tú me vas a pedir que vaya digo yo como usted extrañaba tanto y como usted nos ha querido separar definitivamente de ese sistema porque nunca se le ha escuchado unas declaraciones puntuales contra la dictadura cubana pues dije bueno va y quiere repatriar no tiene que dejar uno tiene que dejar una indigita por ahí sobre todo por ese india creo que lo están esperando creo que lo están esperando por esa bienvenida dice que la bodega es allá con esa bodega